La familia Kardashian West tiene un nuevo y costoso hogar. Kanye West sorprendió a Kim Kardashian con un alucinante regalo de Navidad. Por eso hoy te presentamos Kim Kardashian recibe lujoso regalo de Navidad. Según informa Page Six, en primera instancia se había creído que el matrimonio había obtenido el lujoso condominio de común acuerdo. Sin embargo, ahora fuentes han asegurado al medio que en realidad se trató de un obsequio de Navidad de Kanye para Kim. Esta sorpresita no es nada más ni nada menos que un superapartamento en Miami Beach, valorado en unos 14 millones de dólares, más o menos 12.2 millones de euros. Según el portal Page Six, Kanye visitó el piso en diciembre, durante una feria de arte, para poder regalárselo a Kim en Navidad. El apartamento cuenta con casi 440 metros cuadrados, tiene 4 dormitorios, 5 baños y una terraza enorme. Kanye la sorprendió por completo para Navidad con el regalo. Le dijo una fuente a E! News. Kim y Kanye no vieron el departamento juntos y no estaban buscando uno. Ella nunca había visto el departamento, aseguró la fuente. Lo mejor de este departamento es la ubicación, justo a pie de la playa, y con una impresionante vista al mar. La torre tiene 18 plantas, 40 apartamentos de lujo, piscina, gimnasio privado y spa. El edificio fue construido por el famoso arquitecto Norman Foster, y al parecer es algo nuevo, puesto que se terminó en 2015. Esta nueva propiedad llega poco después de que Kim y Kanye, padres de North, Sam y Chicago West, celebraran la Navidad rodeados de amigos y familiares, en su mansión al sur de California. Esta fue la primera vez que la pareja organiza la fiesta anual de Nochebuena, que usualmente se celebraba en la casa de Kris Jenner. ¿Y tú qué opinas del lujoso regalo de Navidad que recibió Kim Kardashian de parte de su marido Kanye West? Espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en el próximo video.